Gracias, muy amable. Sí, vengo a reemplazar al compañero Alejandro Latorre y a continuar con sus proyectos, de modo tal de sacar adelante y posesionar fuertemente a la institución, no solamente en Villarosario, sino en el departamento norte de Santander. Y estamos con el equipo trabajando para proponer más proyectos y que nos acompañen estos proyectos, no solamente el gobierno departamental, sino el gobierno municipal e igualmente la nación, para el beneficio de toda la comunidad educativa de Villarosario. Bueno, ¿de dónde vienes? ¿De dónde estaba anteriormente elaborando, don Jaime? A ver, yo he elaborado en diferentes instituciones. Empecé en el Andrés Bello como rector, pasé posteriormente al CAS de Cucuta, del CAS pasé al Colegio José Vivo Cario Ocaña, después pasé al Francisco José Caldas de Tibú, después estuve una temporada en la Secretaría de Educación Departamental, después pasé a la rectoría de Teoro Gutiérrez Calderón de San Cayetano y hoy, ante el retiro del rector por edad, pasé a reemplazarlo y estamos en el empalme de modo tal de que no se pierda ninguno de esos proyectos buenos y beneficiosos para la comunidad de Villarosario. Bueno, toda persona que llega y asume un cargo de responsabilidad tiene un objetivo, el suyo. Los objetivos, unos sacar los proyectos que están pendientes y los otros objetivos es conseguir el mejoramiento de la infraestructura, meternos más en el cuento de las TIC, e igualmente lograr conseguir una emisora comunitaria para el mejoramiento de la parte cultural, no solamente en la parte institucional, sino a nivel de todo el municipio de Villarosario. Bueno, ya una última pregunta. El licenciado José Alejandro de la Torre se distinguió en la administración por conseguir recursos, lograr algunos objetivos en cuanto a mejoramiento de estructura y la verdad que deja huella porque se le reconoce ese excelente trabajo. La verdad que bienvenido, don Jaime, a una de las instituciones más importantes que tiene Villarosario. Esperamos trabajar de la mano, como lo veníamos haciendo con el anterior rector y desearle la mejor de la suerte. Le agradezco, igualmente le pido que nos acompañen en todos los proyectos y todo este trabajo mancomunado, porque no es solamente el rector, sino que lo vamos a hacer de la mano con toda la comunidad educativa para mejorar todo lo que hizo, no solamente don Alejandro, sino llevar más hacia la cumbre esta institución tan importante para el departamento y para Colombia.